El intento de la nutrición La biografía, una memoria Tratando de recatar un poco lo más o menos me acuerdo de cuando era chiquito Todo era blanco y negro, todo era más rápido No, 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 no sacó la vivienda de todo Los profesores siempre me decían, puta madre, tú siempre parás conversando, o sea, yo ando Yo soy caidito, pero no sé por qué ir con los compañeros parecidos míos siempre parás hablando Y entonces me decían, tú siempre estás ahí conversando, hablando cualquier hecho Debes haber viajado mucho, debes haber conocido muchísima gente Debes haber tenido muchas sabidurias Y ahora de ahí, desde esos días ya comienza a ser más reautoridad El colegio, en lugar de despertar el ánimo para poder expresarse Entre el primero hasta el cero Por eso aquí dejamos mucho suerte Me asompe un cuatro de enero Hubo espanto en terredores El barrio estaba hecho rumores Otro anticristo ha llegado, señores De pequeño estuve en las aulas Padecí muchos templos y dioses Terminé asesinando esos dioses Y pateando profesores Tuve miedo y estuve oculto Me pasaba el día soñando Necesitaba un abrazo Necesitaba un abrazo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Pues comenzé a conocer Un montón de música Mis hermanos mayores veces tenían todas estas colecciones de rock Había rock peruano, había rock británico, había rock americano Mi papá escuchaba música un poco aliviana, música instrumental Y le gustaba mucho mi verso de la música, igual que no sirve Y se abrió todo un mundo para mí con esto de la música Pero también se abrió un mundo distinto cuando solo pasa esto muy raro Conocí lo que es el sexo, la pasé mejor desde entonces Con la vista tiempo completo Siempre de día, siempre de noche La locura me dio gran golpe El sonido se hizo envolvente El reinojo salde en su guarida Y las bajas desfavoridas Abajo de la escuela temprano El rock a roll me dio más lecciones Lo que no suben los salones Lo que no suben los salones Lo aprendí de canciones Lo aprendí de canciones Lo aprendí de canciones Lo aprendí de canciones y lo aprendí de canciones Ajá, podemos militarte Lo aprendí de canciones A Halloween Ya recordemos en los sectores El Mittelим's Dije que estaba en segundo de secundaria Y me gustaba mucho que encontré canciones en castellano Lo cual era un poco raro para la mayoría de los 70 Y después de muchísimos años Pude hacer una banda de los mejores Lo hice con mi hermano Con mi hermano hicimos un tango Nos burlamos de la hipocresía Arros de la rutina Y de los pirismos de huevones Una mañana del mes de octubre Apareció la princesa en mi vida Pura luz, pura vida Y yo la quiero desde entonces Nunca fuimos juntos a un baile Ni enfrentamos a esos dragones Solo fuimos hasta la esquina Y miramos los mismos faroles La ciudad ya perdió la cordura La ciudad ya perdió la cordura Esperanza es mierda Colores Me llega el fin Yo he estado Y ya nada ¡Bravo! 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 El que está acá a la derecha es alguien que ya estoy tocando desde hace bastantes años. Eh... No me parece porque está chivolo también en este gozo. Eh... Johan Patencia. El que está acá, no sé su apellido, solo sé que se llama... Eh... Eriño. En su feo ponen... Eriño Basman. Así que su... Su identidad está un poco en secreto. ¡Bravo! 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 Gracias.